El zapato es aquí, y este aquí. Tía, yo sabe. Yo sé. Yo sé. Todo que yo hago repite. ¿Qué dice eso? Yo le digo, Gerardly, así se dice. Y ella, así se dice, Gerardly. Gerardly. Ay, Dios mío, espera, no, espera tú. Tú cuando agarras, eso es un peligro. Hoy él estaba con la... Ok, hoy él estaba con la lapicera. Yo me descuidé y salió pintando todo con la lapicera ahí. Preto. I want to cut pink flower. And my dad. No. Apiccó. Go, Aram, go, go. Senta o siarco ahí y se acelera. Go, Aram, go. Viste que rápido.